Papá, ¿viste el reloj del señor que acaba de pasar? No hijo, no lo vi, ¿por qué? Pregúntamela ahora No wey, no wey, no te ríes Si te ríes te vas al infierno Cuando tu perro se muere Y tu amigo chino lo ve ¿Vas a comerte eso? ¿Qué sientes por ella? Todo menos la pierde ¡Escápate aquí, bronca! ¿Sabías que la M de la gorra de Mario Bros Tiene una M porque Mario comienza por M? Lo sabías No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías Cuando ves que pasa la materia El men que nunca va a clases ¿Tú también? ¿Pero por qué? ¿Estás vivo? Oye, ¿estás triste? Sí Ay, no estás triste Oh sí, gracias Eres muy increíble Me dijiste eso y se me ha pasado No soy alguien nuevo ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Mi abuela nunca en su vida ha tenido un celular Y estuvo toda la semana diciendo que quería un celular con Whatsapp Ayer tuve un día libre Y aproveché en ir a comprarle uno Después de enseñarle un rato a aprenderlo, usarlo y escribir Me envió este mensaje Hizo que valiera todo el maldito dinero que puse para el celular Abue, hola, te quiero ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo When entra un ovni a tu casa Wood es la que te trajo tu amigo del área 51 Oye, ¿te acuerdas cuando chateabas hasta la madrugada con... No, digas ese nombre Ah, sí, aquí nunca decimos ese nombre Odio que me confundan con Sasuke Igualito Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Mira, humano, estaba viendo tu tarea y tiene full falta de ortografías Así no me puedo comer tu tarea El otro día me comí un alga Y me dio diarrea Tema cuidado Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras a quién manda Cuando te tatúas Y tu familia se entera Escándalo Es un escándalo Noticia Los hombres nunca se reponen tras una relación significativa Ya, ya nos exhibiste Ya Mi pareja y yo viéndonos en la misma fiesta cuando supuestamente ya nos dormimos Esto se va a poner feo La frase Todos los hombres son iguales Fue inventada por una mujer china que no encontraba su esposo Vaya Eso explica muchas cosas Mi mamá cuando el doctor le dijo que mi dolor de cabeza no era causado por estar todo el día con el celular No maduras más vos, eh Ni cocinar, ¿sabes? Sí, hoy cociné ¿Qué cocinaste? Dino empanadas ¿Qué mamada? Yo diciéndole a mi crush Me gusta El agente secreto del gobierno encargado de espiar mis conversaciones Güey, ¿qué pedo con los dedos? Ese es el diablo, güey, no mames Yo llevando todo lo que mi mamá compró en el súper Mi mamá Mi hermano mayor abriendo la gaseosa Yo a los 6 años Pues se cae tu cel desde el tercer piso ¿Vos recuerdas que lo tenías en modo avión? Güey, el profe se entera que dijiste que su examen va a estar bien fácil A ver si esto es de tu talla Güey, estás ahogando en agua Pero es agua oxigenada Güey, no tienes dinero para viajar Hasta acá me llega el olor a la pobreza Vos pones el cel en modo avión y te vas a donde quieras Eso se llama tener una inteligencia privilegiada Gracias Guau, tu consola no funciona ¿Por qué me persigue la desgracia? Y la reparas con un overgazo Mi manera es la manera de los dioses Thanos No digas ese nombre Ah, sí, aquí nunca decimos ese nombre La mano derecha de Thanos Ah, caray La mano derecha de la mano derecha de Thanos La mano derecha de la mano derecha de la mano derecha de Thanos Otro que se pone a reír como Mencho Mamá, tengo hambre Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda Come Se mamó ¿De qué? Se mamut No, se marmol Sebastián Cepillín Guadilla, te rompe el corazón Bud, ahora puedes dar un pedacito a cada nena Eres grande, Drake Durante el tiempo que estuve esperando mi prótesis de pierna izquierda Me pasó algo chistoso Estaba en el autobús Y se subió un ladrón queriendo robar Iba pasando con un arma a los asientos Para que le diéramos todo lo que lleváramos de dinero Y apenas me levanté Recargado en el bastón Para sacar mi cartera Notó que me faltaba una pierna Y me dijo Tú no, siéntate, soy ratero Pero tampoco soy un pasado de verga Ya en mi casa reí como nunca Los modales forman al Brian XDX de más napea Tu consumo y adicción bebe Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! Bien pensado, brudí Dios me dio este don Y sería un pecado desperdiciarlo Bueno, el Mickey se la pasa viendo momos Solo dice frases de las plantillas en la school Caray Parece que no sabes decir otra cosa Si caes tú Caemos los dos Juntos ¡El poder del amor! Y bicicleta Vaya Eso explica muchas cosas Se burla de mí por ser pobre ¡Pobretona! ¡Me cae gente pobretona! Y le doy una lección en GTA San Andrés Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra quién manda ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Mi momento ha llegado Mi momento ha llegado ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Sí! ¡Oh my God! ¡Extremble! ¡Ja ja 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 Sin dinero Pobretona Gente miserable que existe Me cae gente Pobretona Extraterrestre alien marciano Área 51 5.499 dólares Toma mi dinero Tomalo No puede ser A ver hijo dame razones para no darte una pulsa Ojana Significa familia Unos momentos despues Dar una besta Unos momentos despues ¡igo! ¡Suscríbete al canal!